Llegó el día esperado donde brota la ilusión Donde amigos y familia debemos bailar tu canción La más bella de la noche reluciente esplendorosa En este bello salón, la reina eres la diosa Este tiempo de bailar este vas que te acompaña Son minutos que se quedan en tu mente y se graban Todos te han visto crecer de niña adolescente Y hoy te miramos radiante ya convertida en mujer Bailar este vas, bailar la ilusión Celebrando tus quince, celebrando el amor Danza y danza al bello compás Destella alegría, destella alegría Y contagianos más Hoy desde ese gran día te queremos decir Una vez más que te amamos que seas siempre muy feliz Tus padres con gran orgullo No se cansan de mirarte No se cansan de mirarte Reuniendo mil recuerdos Desde que naciste hasta este instante Baila este vas, baila la ilusión Celebrando tus quince, celebrando el amor Danza y danza al bello compás Destella alegría, destella alegría Destella alegría, destella alegría Y contagianos más Le damos gracias a Dios Por habernos regalado Un ángel aquí en la tierra Que eres tú Mi niña, cuánto te amamos Este tiempo de bailar Este tiempo de bailar este vas Que te acompaña Son minutos que se quedan En tu mente y se graban Hoy es ese gran día Y te queremos decir Una vez más que te amamos Baila este vas, baila la ilusión Celebrando tus quince, celebrando el amor Danza y danza al bello compás Destella alegría, destella alegría Y contagianos más Danza y danza al bello compás Destella alegría, destella alegría Y contagianos más Destella alegría, destella alegría Estella alegría, destella al bello compás Y contagianos más